Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Que Allah, suhana wa ta'ala, bendiga a nuestro amado profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, y a su prestigiosa familia purificada. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto al hijo adoptivo del profeta, salallahu alaihi wa sallam, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta, salallahu alaihi wa sallam, presentó a Zaid im Hariza en la Meca como su hijo adoptivo. Zaid había sido capturado en Shamm y luego vendido a un familiar de Hadiyah. Este lo obsequió a Hadiyah, quien a su vez lo dio al profeta, quien se cariñó mucho con el muchacho. El padre de Zaid estuvo buscando a su hijo durante un largo tiempo, y finalmente lo encontró en la casa del profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. El profeta, salallahu alaihi wa sallam, le dijo a Zaid, que tenía amplia libertad para volver con su padre, si así lo deseaba. Pero este prefirió permanecer en su lado. Desde ese momento se convirtió en su hijo adoptivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.